Y te juro que lo he tratado, pero es que ninguno se te para el lado Dice que te fuiste si yo he tratado, escuchándome hasta el piso y me siento down Si no tengo de tu piel, down, tú se teniendo ahí, dale a no la de Chris Brown El celero dando vueltas lo tengo mareado, cada cual por su lado